D.J. Alejandro Recuerdo todavía, pero es que la besé Fue mi primer amor, y ahora escribo su canción Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera que me desea Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio en la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Me llevé sus lágrimas, se quedaron risas Cuando estamos juntos la tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera que me será Que me lleve sus lágrimas Que me lleve sus lágrimas Si fue una de las noches Gracias por ver que me formerá Ya no hay nadie más